Ramón Milagros no entiende cómo, a pesar de pagar cumplidamente cada mes por su servicio de salud, se quedó sin atención en el Hospital Santa María del municipio de Santa Bárbara. Como él, son más de 1.300 usuarios de la EPS Café Salud que no están siendo atendidos, esto por la deuda que asciende a los 1.238 millones de pesos. Me parece muy raro unos tantos años en salud, y ahora en Café Salud lo botan. Es saber qué es lo que pasa con nosotros, que nos tienen como arepa caliente, voltee, voltee, voltee y nada. Desde el 31 de julio y de manera indefinida, los usuarios de esta EPS se quedaron sin atención médica y esperando que un milagro los proteja de una enfermedad. Ahora se hunde Café Salud y en vez de disminuir la deuda, aumenta. Directivas del Hospital de Santa Bárbara temen que se repita la misma historia que se dio en años anteriores, donde por la venta de SaludCop a Café Salud se perdieron 478 millones de pesos. En estos momentos los usuarios están desprotegidos, no tienen salud, porque igual nosotros hoy, así quisiéramos atenderlos, no tenemos a quién facturarle. Lo que se presenta en el municipio de Santa Bárbara no es solo allá. En Santa Bárbara hay una situación particular por no pago y entonces ellos habían tomado la decisión de no seguirle prestando servicios de salud, pero hoy el problema es en todo el departamento porque no hay claridad en la transición entre Café Salud y Más Salud. Similar situación se presenta en el Hospital San Juan de Dios de Támesis, donde la misma EPS adeuda más de 180 millones de pesos y mil millones en total entre todas las EPS. ¡Gracias!